¿Estoy viendo la recocha? ¿Ese es el barbie, no? Sí, la recocha del barbie. A los veteranos. ¿No vamos a buscar un look aquí? La verdad. Yo apenas cumplí la imprenta. ¿Sí? No, tengo imprenta. ¿Pasó que va? ¿Cómo va la cosa? Pero yo tiene más de 20. Uy, así. Son muy lentes, se le dio con la edad. No, aquí un Pedro tiene habilidad para los 80, un Pedro. Pero es que te den cuenta. No, más. Esto debe ser de más. No, de más y de menos, o sea, hay revueltos. Sí, pero tienen calidad. Sí, ah, no, eso se sabe. Claro, uno sabe que cuando jugaron, fueron muchos jugadores. Sí, acá ahora. Con así como a cuatro. ¿Cómo a cuatro? Sí. Ahí viene a Volvía a jugar acá. Sí, yo lo vi. No lo he visto, pero no lo he visto. Ah, bueno, bueno. ¿Te invito algún día de noche? Sí, algo. Listo, bueno, bueno, gracias. Un ratito, ya. Listo, listo. Bueno, se termina la recocha del Barbie Ortiz. Hoy miércoles 27 de diciembre de 23. Se acaba la recocha hasta las horas de la tarde, cuando van a las 5 y 47 de la tarde, acabándose la recocha. Si hay luego yo he visto. Hasta las 8 y 47 de la tarde.